Y allá se va la primera pa' todos los mendocinos, sanjuaninos y puntanos. Y pa' las demás provincias y capital federal, porque a todos nos cobija un pabellón nacional. ¡Se va la primera! A ver, dicen que, dicen que la hierba mora, dicen que, dicen que la hierba mora, se sienten, se sienten del agua clara, se sienten, se sienten del agua clara. ¿Para qué, para qué me quiere ahogar? Si me ha de, si me ha de olvidar mañana, si me ha de, si me ha de olvidar mañana. Me casaste paloma, señora, sin avisarme, que tú quisieras solteras, señora, para amasarme. Si me ha de, si me ha de olvidar mañana, si me ha de olvidar mañana, si me ha de olvidar mañana. Si me ha de olvidar mañana, si me ha de olvidar mañana, si me ha de olvidar mañana. Hasta el muelle, hasta el muelle fui con el exterior. Hasta el muelle, hasta el muelle fui con el . Allá fue, allá fue mi calentón Cuando ella, cuando ella me dijo adiós Cuando ella, cuando ella me dijo adiós Amar y cuidar y ayudar a seguir una lecuencia No fue, no la fe de que se quiera Poder todo el mundo Ahora se dice cuando se quiera Si con el mundo